Cantar, bailar, transmitir y contagiar a sus seguidores que llenaron el Palau San Jordi de Barcelona. Un clamor de energía y, por qué no, también de nostalgia. Así fue el concierto de Manolo García este sábado. Sonidos nítidos, pasos en firme, con la seguridad que concede la experiencia de los años sobre un escenario. Manolo García sigue sorprendiendo y, sobre todo, acaparando la atención. No hay un salto de despiste mientras él actúa. Mientras compadrea los mensajes brillantes y duros de un presente devastador con las notas musicales y su voz. Un concierto festivo y generoso, casi tres horas, que nos regaló el cantante del Poplano con sus temas de siempre, una fusión de rock y poesía de reivindicación y sentimiento. Todo cabe en sus conciertos y eso esperaban su legión de seguidores. Manolo nos entregó sus clásicos, pero la noche prometía y no decepcionó con los temas de su nuevo trabajo. Luces ajustadas sobre un escenario ante un público ávido e impaciente que disfrutó lo que esperaba. Pero para aquellos que no pudieron hacerse un hueco en la noche del sábado, tienen la oportunidad de volver a oírlo en el mismo emblemático lugar el 30 de octubre. Así que hasta la vista.